¿Es usted uno de esos tantos chilenos que no tiene pareja, pololo, polola? ¿De esos tantos chilenos que camina solo por la vida? No se preocupe, hoy le vamos a presentar el mejor pololo, polola que usted pueda tener. Por poquita Luca, alguien que nunca se queja y que siempre tiene ganas. Acá estamos con Alec de Sex Shop Chile que nos va a mostrar la polola ideal para este verano, ¿no? Claro, la idea es que tenemos acá, por ejemplo, a la Katy Perry. También tenemos para otras tendencias el Justin Bieber. Y además tenemos el Barack Obama, para los que les gusta la política un poco. Estos muñequitos inflables son fabricados en Estados Unidos y aunque no se parecen a sus ídolos, la idea es utilizar un poco la imaginación y juguetear con ellos en despedidas de solteros o fiestas algo más hot. Hay también de Paris Hilton, Lindsay Lohan y Kim Kardashian, aunque el más llamativo es el de Obama. Pero así siendo bien sincero, uno los ve de cerca y no se parecen tanto, ¿no? No, la idea solamente es jugar con un poco con el nombre y con la cara estampada. El señor Barack Obama tiene una herramienta bastante grande. ¿Es como el mito? Claro. ¿Esto es por el mito de la gente de color o porque ustedes tienen el dato de que Barack Obama me diría más o menos esto? No, la verdad que no tenemos el dato, pero es por el mito. Justin Bieber, que está acá, es un poco más puduroso, viene con ropa interior. Justin tiene por todos lados. Me gusta también a los chiquillos, a los hombres ahí porque también tiene doble función, tanto por adelante como por atrás. Como buen vendedor, cuando uno vende algo lo tiene que probar. Me dije que tú ya te lo guiaste para la casa, estuviste jugueteando un rato con Barack. Me llamó la atención Barack Obama por su mito, pero la verdad que no. Yo le voy a pedir prestado a Barack Obama, no para mí, sino para hallarlo a la calle y que la gente lo conozca y a ver cuál es la reacción. En Estados Unidos sacaron a la venta este mono que se supone es Barack Obama, con todas sus cosas. ¿Qué te parece a ti el monito? No se parece mucho. ¿Quieres que lo tomas? ¿Ahí que lo tome? Sí, pues que tómelo, con confianza. Este es el muñeco de Barack Obama para todas las mujeres que sueñan con estar en la intimidad con el presidente. ¿Qué le parece a usted? Estar en la intimidad con él. A su deporte le falta más altura. Dios mío. Dios mío, eso le falta flexibilidad. ¿Quieres tocarlo, abrazarlo? A ver, déjalo entiéndolo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está comestible? ¿Ah? ¿Está comestible? Ah, pues no me parece tan lindo. ¿Le viste sus cosas? A ver, pero es que ¿tengo que sacárselo? No, nadie puede. Vamos a guardar, tu ñijo. A ver. Sí, definitivamente lo recomendaría, pero me pueden retar, así que lo vamos a guardar mejor. Con mano de enfermera, con dos dedos, se guarda así. ¿Le gustaría que acá en Chile hicieran algo así con el presidente Piñera o con algún candidato? El presidente Piñera no me gusta. A Piñera definitivamente no. Oh, con el ex de la Toa, con el ex de la Toa. Con Fulvio, sí. Sí, imagínate, un buen modelo, más chico. Un Volvon, por ejemplo, con Álamas. Ah, sí, me encanta. Fulvio Rossi estará así de bien dotado, ¿no? Esperemos que sí. Oh, ¿qué tal? ¿Se siente bien? O le vas para Brasil, ¿tá? ¡Chao! ¡Chao! ¡Es mío, es mío! E venire al sur, a la sedia e nell'amor iridonde.